¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora sí, hace un cabrón acá que hace que las escuelas se asignen y nosotros las criamos como un caballo, así se dice, ¿no? Nunca haya dicho eso, ¿no? ¡Suscríbete! ¿Se dice? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Somos David Nelson! ¡Somos uno que tiene su exenio! ¡Deditamos muchos años en la carretera! ¡Nos encanta venir con antes! ¡Paname lo sigue militante! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias, un aplauso también, mucho posible para la semana como hoy. Muchas gracias, que nos recibieron, que nos decimos en el pasado, que fue de la banda recibió este video. Y nada, vamos a dar el último tema, que es un video, guste, muchas gracias, agradezco a todos y a todas las noches. Y la noche larga, aquí te sigue, todo se ve bien, y te llevo un abrazo para hoy. Y la noche larga, aquí te sigue, todo se ve bien, y te llevo un abrazo para hoy, y te llevo un abrazo para hoy, y te llevo un abrazo para hoy, y te llevo un abrazo para hoy. Y la noche larga, aquí te llevo un abrazo para hoy. Y la noche larga, aquí te llevo un abrazo para hoy, y te llevo un abrazo para hoy, y te llevo un abrazo para hoy. Y la noche larga, aquí te llevo un abrazo para hoy, y te llevo un abrazo para hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!